A las 9 y 36 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard. Nuestro invitado hoy es Peyo Chandiano, responsable del programa de Euskal Herria Bildu. Peyo Chandiano, Caixó de Gunón. Caixó de Gunón. Apunten bien su nombre, porque quizá no sea hoy la cara más conocida de la coalición, pero sí es una de sus actuales mentes pensantes y forma parte de la nueva generación de líderes de la izquierda berchale. Es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, ha sido concejal en su localidad, en Ochandio, y fue además uno de los encargados de poner en marcha el proceso de refundación de Sorto en 2016. Y el pasado mes de octubre fue el encargado de presentar la propuesta educativa de Euskal Herria Bildu, propuesta de Sistema Público de Educación Soberana, que como bien saben, en esta semana hemos conocido parte del borrador, de las bases de esa nueva ley de educación. Y Euskal Herria Bildu va a estar ahí, el PNV va a estar ahí, el PSV va a estar ahí, y de momento podría tener lo que decíamos antes, un respaldo del 80% del Parlamento. ¿Se puede decir, señor Ochandiano, que el acuerdo de educación ya está hecho? No, no se puede decir que el acuerdo esté hecho. Estamos en una fase, no diría que inicial, porque venimos de un trabajo que se ha desarrollado en la ponencia del Parlamento de ya más de cuatro meses, donde han pasado más de 100 agentes educativos y personas involucradas en el mundo educativo. Pero ya ahora sí que entramos en un momento decisivo, donde ya hay que armar un acuerdo y hay que poner encima de la mesa, pues existe ya un texto, un texto inicial, que lo ha puesto encima de la mesa el presidente de la ponencia, y ahora hay que hacer aportaciones a este texto. Una vez que concluya este periodo, pues veremos si realmente somos capaces de sacar un dictamen de esa ponencia, que después irá al Pleno del Parlamento, y de ahí, pues si este proceso concluye con éxito, pues entonces sí podemos decir que el acuerdo está hecho. ¿Y qué diría que falta? ¿Qué aportaciones cree que son necesarias o que EH Bildu quiere implementar a ese borrado? Bueno, nosotros dijimos esta semana que entendemos que en ese texto que se ha puesto encima de la mesa están los ingredientes fundamentales para alcanzar un acuerdo transversal, pero evidentemente ese texto es mejorable y nosotros vamos a hacer aportaciones, igual que el resto de grupos, me imagino. También se ha dado la oportunidad de que todos los agentes educativos que han pasado por la ponencia en los últimos cuatro meses también hagan aportaciones. Es la primera vez que un trabajo elaborado por una ponencia en el Parlamento, da la posibilidad de una segunda vuelta a los participantes en este ejercicio. Entonces, nosotros sí que vemos que hay elementos a mejorar, hay espacios que ahora quieren mayor definición y algunos aspectos además quedan un poquito flojos. Por ejemplo, ¿cuál diría que es el fundamental? No, no diría igual el fundamental, no sé si es el fundamental, pero por ejemplo el tema de género y el tema de la coeducación pues queda muy desdibujada, digamos. En el espacio del aprendizaje de idiomas y el tema lingüístico también seguramente falte mayor precisión. Bueno, y después habrá seguramente aspectos también de mejora en cuanto al modelo de gobernanza, mecanismos que hay que definir para hacer efectiva, digamos, el fin de la concertación universal, etc. Hay aspectos de mejora y yo creo que el objetivo es conseguir el texto más claro, más preciso y el texto que mayor confianza dé para que, digamos, la ley o el ejercicio de debate parlamentario de la ley pues parta de unas bases sólidas. Que la concertada sea gratis, por ejemplo, tiene consecuencias. Hoy leemos en el correo un informe interno de educación cifra en 300 millones de euros ese sobrecoste. Dice que la gratuidad en los colegios concertados exigiría 1.600 euros más por alumno y curso. 300 millones es mucho dinero. Sí, antes aquí un poco el ejercicio que estamos planteando es cuál puede ser el espacio de entendimiento, sabiendo que venimos de un debate realmente polarizado en este ámbito, en este país, históricamente. Entonces nosotros entendemos que el espacio de encuentro puede ser lo que se viene a llamar el servicio vasco de educación. ¿Qué es esto? Esto es saber definir o definir qué es el valor público, qué otorga valor público. Y una vez definido eso, exigir compromisos a los centros educativos a cambio de financiación pública. Y establecer mecanismos tasados para hacer cumplir esos compromisos, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Entonces ahí entendemos que puede haber un primer espacio de consenso. Esto supone dar fin o finalizar con la concertación universal. Una vez hecho esto, se trata de acometer un proceso de transformación del propio sistema educativo hacia un modelo descentralizado donde los centros educativos ganan autonomía y el liderazgo pedagógico recae sobre los centros educativos. Y eso exige a su vez una transformación del propio sistema, de los recursos y los instrumentos y la arquitectura del propio sistema para que el sistema realmente sea capaz de dar servicio a esos centros educativos y puedan desarrollar su autonomía educativa. Entonces ahí hablamos de que hay que reconfigurar estructuras como los bericeúnes, la inspección, la prospección, la evaluación, los servicios orientados a la oscaldonización, la formación del profesorado, etc. Por lo tanto, lo que estamos visualizando es una transformación estructural del propio sistema y nosotros entendemos que este es el reto fundamental del debate educativo. Estamos tratando de plantear las bases fundamentales para poner en marcha un nuevo ciclo de la enseñanza vasca o del sistema educativo vasco. Entonces miramos a un horizonte temporal largo, porque se trata de hacer un pacto de país en términos de Estado. Los Estados-naciones serios hacen pactos de Estado y, por ejemplo, España, el caso de España es justo lo contrario, ¿no? Tienden a cambiar la ley educativa cada cuatro o cinco años. Bueno, pues aquí se trata de hacer un pacto sólido y jugar un poco con esa perspectiva de Estado. ¿Y vamos a hacer un modelo vasco o vamos a mirar otros modelos? ¿Al modelo catalán, por ejemplo, cuando hablamos de inmersión lingüística, ¿va a haber que mirar fuera o vamos a poder hacer nuestro propio modelo? Hay que hacer nuestro propio modelo. No se trata de importar ningún modelo. En cuanto a lo que se refiere al tema lingüístico, yo creo que hay otro gran consenso en este tema, que es que los objetivos que plantea la actual ley, la ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, que son que todos los alumnos o alumnas que terminen el periodo escolar obligatorio alcancen el nivel B2 del marco de referencia europeo, tanto en euskera como en castellano. Entonces, ese objetivo, primero nos reafirmamos en esos objetivos. Es decir, ambicionamos a que el sistema educativo sea capaz de que los alumnos alcancen ese nivel, esos perfiles lingüísticos, al término de la escuela obligatoria, el periodo escolar obligatorio. Bien, tenemos la experiencia de los últimos 30 años con los modelos educativos, con los modelos lingüísticos. ¿Y qué nos dice esa experiencia? Nos dice que ni el modelo A, ni el modelo B, ni tan siquiera el modelo D, en muchos casos, alcanzan los objetivos que plantea la ley. Entonces, se trata de cambiar. Se trata de evaluar lo que funciona, lo que no, de evaluar el contexto cultural nuevo en el que nos encontramos, por el impacto de la digitalización, la diversidad social y cultural que vivimos en la sociedad, y ver cuál es el método, el sistema más adecuado para efectivamente hacer cumplir los objetivos que plantea la ley. Entonces, ahí lo... ¿Es afuera el sistema de modelos actual? Sí, lo que se plantea es dar un salto e ir hacia un modelo donde la euskera es el eje vertebrado, es la lengua vehicular, y que cada centro educativo desarrolle su proyecto lingüístico en función o adecuando ese proyecto lingüístico al contexto sociocultural y a su entorno, digamos, a sus características sociolingüísticas, del entorno en el que se encuentran. Y por medio de ese proyecto lingüístico sea capaz ese centro de alcanzar los objetivos que plantea la ley. Y para ello, el sistema, la administración educativa, tiene que dotar de instrumentos a los centros educativos. Y de ahí es como se plantea, por eso es que se plantea la constitución de un instituto, para el aprendizaje de la euskera. Hoy en día, la administración no es capaz de ejercer un rol tractor en la euskalde organización. Entonces, hace falta repensar las estructuras de la administración para dar servicio a los centros educativos y facilitar medios, recursos, metodológicos, didácticos, formativos, para que esos centros educativos sean capaces de desarrollar ese proyecto lingüístico. Y por cerrar ya este tema, y volviendo un poco a la concertada, ¿todos los sectores de la concertada creen que están satisfechos, contentos con este nuevo modelo? ¿Cree que la concertada va a ganar con este nuevo modelo? Las icastolas también, por ejemplo. Bueno, nosotros creemos que este planteamiento toma como eje vertebrador la escuela pública y el sistema público. Porque en este planteamiento del Servicio Pasco de Educación, este planteamiento se desarrolla tomando como pilar fundamental el propio sistema público. Como decimos, planteamos el final de la concertación universal. Se trata de hacer cumplir compromisos tasados a la escuela concertada a cambio de la financiación pública. Entonces, nosotros entendemos que si transitamos este camino, la escuela pública da un salto en calidad. Segundo, si incorporamos mecanismos correctores, porque el sistema actual adolece de inequidad y existen desigualdades notorias en el sistema dual que tenemos, entonces hablamos de mecanismos cualitativos como la gratuidad real, hablamos de universalizar y hacer gratuito también la primera etapa de educación infantil, y hablamos de una estrategia eficaz, planificada en contra de la aseguración escolar. Si estos mecanismos correctores se implementan, se produce la transformación del sistema antes mencionado y damos un salto en la calidad educativa, y tres, fundamental, si somos capaces de readecuar o redimensionar el mapa escolar a la nueva realidad demográfica, porque estamos ante una bajada de la tasa natalidad realmente abrupta, entendemos que vamos a un lugar en el que el sistema en su conjunto y en particular en la escuela pública da un salto en calidad y termina siendo hegemónica en términos cualitativos. ¿Por qué? Porque el sistema público es capaz de traccionar el proceso educativo, tanto en la innovación pedagógica como en la escaldonización. Pero además creemos que si esto se hace bien, en un periodo de tiempo razonable, la escuela pública también termina siendo hegemónica en términos cuantitativos. Entonces aquí no se trata de quién gana y quién pierde, sino qué es lo que ponemos en el centro de este proceso de transformación. Lo que ponemos nosotros, entendemos que hay que poner, primero, la calidad educativa. Segundo, los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación de calidad. Y tercero, los retos de país. Y evidentemente la educación es pilar fundamental, la construcción social y política de un país. Entonces entendemos que aquí el no acuerdo no es una opción. Porque tenemos graves amenazas en frente, como es la bajada de natalidad, como es la segregación, como es el retroceso en el proceso de escaldonización, que se está detectando incluso por los propios informes de evaluación de la administración pública. Entonces, el no acuerdo no es una opción. Y tenemos posibilidades de hacer una. Evidentemente el acuerdo no va a ser perfecto para nadie. Todos tendremos que dejar cosas a un lado para conseguir. Pero yo creo que sería el primer gran acuerdo de país en un tema que es fundamental. Por lo tanto, para nosotros, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este proceso salga adelante y sea un proceso que termine en un estadio de éxito. ¿Confía en que Podemos se una también al acuerdo? Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que estén en el acuerdo. Y nosotros lo vamos a intentar en lo que nos concierne. Quiero decir, tenemos relaciones políticas con Podemos, hablamos del tema, compartimos análisis. Yo creo que los problemas, los retos que visualizamos son similares y puede haber divergencias en algún aspecto u otro, pero yo creo que sí es posible ese gran acuerdo y en el que Podemos esté presente y porque Podemos ocupa un espacio político y porque para H. Bildu también es importante que Podemos esté y ocupe ese espacio también en este tema. Por cierto, la ley la tendremos para el curso que viene, por ejemplo, ¿se ha marcado algún plazo? Bueno, los plazos de momento son que si todo va bien para mediados o finales de marzo pueda haber el dictamen que salga de la ponencia del Parlamento se apruebe en pleno y después el gobierno recibe el dictamen y elabora un texto articulado. Después supongo, creo, que eso lleva a un proceso administrativo hasta que ya entra en el Parlamento para su debate y aprobación. No sé cuánto se puede retrasar. Yo creo que tenemos que ir un poco por partes. Ahora estamos en el momento de armar un pacto educativo y yo creo que incluso el pacto educativo es casi más importante que la ley porque la ley es la implementación parcial de ese pacto, pero es una cosa que nosotros venimos diciendo. Ningún texto político, incluso ninguna ley, genera una realidad social per se. Que nadie se quede esperando a que una ley resuelva los problemas. La ley tiene que abrir puertas. Y si somos, que seamos capaces o no de cruzar esas puertas y andar el camino que encontremos detrás de esas puertas dependerá de la activación, de la movilización de la comunidad educativa y de la ilusión y de la activación que podamos ser capaces de producir en el conjunto de la sociedad vasca. Hay que ir partido a partido. Por cierto, esta buena relación con el PNV puede ser el comienzo de algo más. A veces parece que ustedes se llevan bien con el PNV, otras veces no. ¿Espera que vaya más o es algo puntual? Nosotros no tratamos de llevarnos bien con todo el mundo. Parece que hemos demostrado que hemos sido capaces de alcanzar acuerdos sustanciales en casi todas las situaciones y con casi todo el mundo. Y con el PNV tenemos relaciones normalizadas. Y hablamos de muchos temas. Y evidentemente en el caso del debate educativo hemos empleado horas de conversaciones y de análisis. Yo creo que es una buena noticia que seamos capaces de converger en una visión general. Habrá que ver si realmente somos capaces de llevar este proceso a su término con la aprobación de la ley. Se lo preguntaré porque ayer el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Hichasso, se refería a los partidos nacionalistas y decía que, bueno, con el gobierno español está habiendo últimamente una buena relación y eso naturaliza la pertenencia de estos partidos de España. Vamos a escucharle. Hay solo una diputada vasca que no apoya a este gobierno de España. Porque después de décadas la naturalidad con la que se contempla nuestra pertenencia a España, la influencia y el trabajo que ejerce todos los días el gobierno de España en favor de los intereses vascos también, pues se ha ido poco a poco naturalizando, normalizando y legitimando. ¿Está E.H. Bildu naturalizando su pertenencia a España? Para nada, para nada. Nosotros somos soberanistas, independentistas, perseguimos la emancipación social nacional de nuestro país y sobre todo y ante todo los planteamientos que hacemos los hacemos mirando a este país. y los casos de referencia que podemos plantear es precisamente el tema que estamos hablando. El debate educativo y la visión que tenemos sobre la educación entronca con la visión y con el planteamiento que tenemos con el proceso de construcción social nacional de nuestro país. Nos gusta decir una cosa y es algo que repetimos en reuniones privadas con determinados sindicatos en este país. El debate, por ejemplo, el debate educativo no puede ser el mismo debate aquí que en Valladolid. O sea, no podemos hacer el debate sobre el futuro de la educación como si estuviéramos en Valladolid. ¿Por qué? Porque somos una nación no reconocida a todos sus efectos y porque en este caso tenemos una lengua en situación de diglosia. Y entonces, ni el análisis, ni las estrategias, ni los procedimientos a aplicar, en este caso, en la construcción de la educación vasca y la transformación del sistema educativo vasco se puede hacer en los mismos términos que si estuviéramos en Valladolid. Por lo tanto, otra cosa es que nosotros participamos en todas las instituciones y hagamos política también en el conozco de los diputados. y otra cosa además es que además lo venimos diciendo nosotros estamos dispuestos a coadyuvar en la democracia del Estado español porque falta le hace. Pero eso no quita para que nosotros persigamos la emancipación social y nacional de este país y nuestra intervención también en las instituciones españolas persigue precisamente el fortalecimiento de una estrategia autocentrada en términos independentistas. Nos quedan un par de minutos y señor Uchandiano le quería preguntar también por las crisis abiertas en UPN y en Ea tras lo que conocimos ayer en Eusco Alcártasuna diría que H. Bildu está fagocitando a Ea y ¿qué opina de la crisis que se ha abierto? Bueno lo hemos dicho más de una vez máximo respeto a los debates internos de Ea y bueno lo que esperamos es que se acaba de dirimir sus disidencias internas de forma lo más ordenada posible y que y que llegue a su congreso que creo que además es pronto y sea capaz de bueno pues de de llegar a buen término ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de construcción de H. Bildu es un proceso abierto nunca no creo que se termine nunca la construcción de una experiencia política como de H. Bildu hemos demostrado que somos capaces de sumar puntos de vista y posiciones ideológicas dispares distintas sobre un programa común de mínimos y que ha resultado ser una experiencia exitosa y además los últimos resultados electorales avalan que H. Bildu ha sido capaz de sumar de no restar lo cual no suele ser habitual en la izquierda y que estamos absolutamente convencidos en salvaguardar la pluralidad política ideológica en el seno de H. Bildu sobre como he dicho un programa de mínimos que es indispensable para hacer política entonces yo creo que en ese sentido H. Bildu es capaz de albergar en su seno la diversidad que ofrecen los partidos que hoy en día conforman H. Bildu se dice que hay una parte oculta en ese acuerdo y puede ser que la intención de UPN haya sido digamos recomponer el régimen lo que se ha venido a llamar régimen Nafarroa y yo creo que obedece fundamentalmente a una cuestión que UPN lleva ya más de seis años y no estoy equivocado fuera de la institución foral y eso pasa un coste y esto demuestra que la estrategia planteada por H. Bildu al facilitar el gobierno de María Chivite pues está dando sus frutos y nosotros nos alegramos de que la derecha navarrista pues esté sumida en una crisis en su seno derivada precisamente porque hay gente que ya percibe que el cambio emprendido en su día en Nafarroa con el gobierno de cambio pues está oxigenando la vida social y política de Nafarroa y que quienes han gobernado de forma absolutamente hegemónica Nafarroa durante tantos años pues hoy en día no son imprescindibles de la vida política Pues Pellot Andiano responsable del programa de H. Bildu Esquerri Casco Esquerri Casco Soy de la vida social de la vida social de la vida social Gracias.